Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El jefe de la Policía Comunal, comisario Ariel Álvarez, se refiere a los inconvenientes que están ocurriendo con la línea 101, recomendando líneas telefónicas alternativas a la vez que se refiere a sucesos acaecidos recientemente, también hace propicia la oportunidad para enviar un saludo de fin de año a todos los vecinos de Maipú. Bueno, tenemos que comunicarle a la sociedad que ha sufrido una modificación, lo que era el sistema de emergencia, recepción de llamados de emergencia, que conocíamos con la modalidad o bajo el sistema 101-911, porque atento a un nuevo diagrama y una parte operativa que tiene la Dirección de Comunicaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, se van a centralizar estos llamados de emergencia en centrales coordinadas, por ejemplo, la que la toca a esta región es la central de emergencia de la ciudad de Mar del Plata, por lo cual todos los llamados que antes hacía el vecino, y le pedíamos mediante el sistema de emergencia que marque 101, van a ser recepcionados o recibidos mediante calidad de sistema 911, cualquiera de las centrales o de las modalidades telefónicas que tengan, vía celular o vía teléfono fijo, van a ser recepcionadas en Mar del Plata. ¿Qué nos insume esto? Que obviamente la gente que atiende en Mar del Plata no conoce la idiosincrasia ni los pormenores de nuestra localidad, por lo cual hay que ser muy directo y muy específico en cuanto a direcciones, todos sabemos que en un pueblo estamos acostumbrados a ubicarnos por quién vive, por la persona que vive, la casa de fulano, la casa de mengano, en frente de tal o cual lugar, bueno, esas cuestiones de ahora en más van a ser más específicas, atento que el receptor de la llamada, el operador que recibe la llamada del sistema 911 de Mar del Plata, lo debe canalizar a Dolores y por intermedio de Dolores a Maipú, es decir, acá en esta triangulación se produce un desfasaje horario que va en contra, obviamente, de la operatividad o de la agilidad de los recursos policiales o de direccionar los recursos policiales. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ser, obviamente, como es un modelo de prueba y está sujeto a lo que digan las autoridades en materia de comunicación de la provincia de Buenos Aires, esperaremos a ver cuándo llega el sistema de emergencias para el sistema de monitoreo de Maipú, y en tanto y en cuanto esto se produzca, lo que necesitamos es que el vecino focalice y memorice los teléfonos directos que tiene la dependencia para así, obviamente, dar una mayor calidad de respuesta, una optimización de recursos y una agilidad en el desplazamiento policial. Así que necesitamos que esos llamados que eventualmente se hacían al teléfono de emergencia 101, modalidad 911, sean en primera instancia y el que pueda recordarlo. Obviamente sabemos que cuando uno llama a la policía es por una situación que no es normal, si lo podrán recordar, que lo tienen que hacer a las líneas directas de la comisaría, que es el 421-013 y el 421-115. Entonces, mediante estos teléfonos va a ser mucho más práctico resolver una situación, canalizar una solicitud de personal policial a un requerimiento específico, y obviamente lo atiende gente de Maipú, que es conocedora de un montón de pormenores, de idiosincrasias directas del pueblo, como también siempre tendiendo a dar una mejor calidad de respuesta y que los vecinos sientan que su cuestión fue atendida en tiempo y forma. Seguimos desplegando acciones preventivas y positivas desde el primer instante que llegamos, atento a la gran colaboración de la gente, porque si bien uno cuando empezó con el diagrama de seguridad para Maipú, por lo que pretende para Maipú, que está en pleno desarrollo, le pedía más compromiso al vecino y que tratara de interpretar que rápidamente, teniendo la colaboración del vecino, las acciones policiales se desplegaban de otra forma. Hoy podemos decir que nos ha dado resultado, los hechos que hemos tenido, los tres hechos que hemos tenido, fueron en lo que nosotros llamamos inmediatamente cometido el delito, es decir, en actos de flagrancia. Esta circunstancia nos ha permitido que todos los hechos que se le ha tomado conocimiento han sido a las personas aprendidas y puesta a disposición de la justicia. Entonces uno ve ahí reflejado que su accional policial y mancomunado con la voluntad de los vecinos de comprometerse y de avisar a la policía, tiene su fruto porque las personas son puestas a disposición de la justicia y de hecho están purgando su condena en los calabozos de la dependencia. Entonces ahí se ve reflejado este sistema aceitado entre los vecinos, la policía y las autoridades judiciales. Entonces trabajando mancomunadamente tenemos unos logros que en definitiva repercuten para el bien de la sociedad toda. Entonces todos los llamados de los vecinos fueron receptados y se dio una calidad de respuesta óptima, logrando la prevención de las personas que habían cometido en ese momento el delito. Después de esta intensa actividad policial siguen con las medidas de prevención correspondientes que dan su fruto. El día 20 de diciembre la policía de la estación de policía comunal y personal de la policía de Maipú logró la detención de una persona sobre la cual tenía cinco pedidos de captura y de paraderos de distintos juzgados, requerimientos de distintos juzgados, de autoridades judiciales, por delitos contra la propiedad y delitos graves, porque delitos con modalidad de uso de arma de fuego, el cual fue puesto a disposición de la justicia. En prevención, en recorrida, el personal lo observó, si bien el oriundo de esta localidad no vivía en la actualidad en esta localidad, lo fue a identificar y resultó una persona que estaba siendo intensamente buscada, no sólo por la policía de las localidades de Pinamar, de Gésel y de Dolores, siempre por delitos con captura, por delitos contra la propiedad y modalidad del uso de arma de fuego, sino también por la brigada de investigaciones, que bueno, obviamente al tomar conocimiento de la detención del mismo, han llegado los requerimientos de distintos juzgados para ponerlo acorde a derecho y a disposición de la justicia. Esto ha tomado trascendencia en los medios, no sólo locales, sino hasta provinciales, porque bueno, debido a la cantidad de capturas que tenía la persona y el profesionalismo y la eficacia del personal policial de Maipú, que ahí es donde se denota y uno agradece como conductor del personal policial el grado de compromiso que demuestran los efectivos que viven acá y están totalmente consustanciados con la seguridad de su pueblo. Bueno, también hago propicia la ocasión en víspera de la fiesta para saludar a toda la comunidad de Maipú, que tengan una muy linda Navidad y el año que termina sea terminado acorde a como lo esperamos, empezar el que viene de una forma mucho mejor, más comprometido, con muchísima predisposición al trabajo, y obviamente siempre haciendo mención y hincapié de que tenemos que tomar conciencia, ser responsables, no excedernos en los festejos y tomar los recaudos correspondientes para que todos podamos vivir unas fiestas en paz, con tranquilidad y obviamente disfrutando de este hermoso pueblo que tenemos. Municipio de Maipú informa, el pago del impuesto automotor se podrá efectuar mediante la Link Pagos. Verifique el volante de pago del impuesto automotor entregado por el municipio de Maipú. Tome nota del número rodado que se encuentra en el margen superior derecho. Cada número de rodado tiene asignado un código de pago electrónico de cajeros de RedLink. En el listado de pago Link publicado en nuestro sitio web maipu.gba.gov.ar y en la página de Facebook Municipio de Maipú, usted deberá constatar su número de rodado para obtener el código electrónico con el cual podrá efectuar el pago de la tasa en cualquier cajero de la RedLink. Esta operatoria se realizará por única vez ya que luego queda registrado en el sistema Municipio de Maipú. ¿Sabías que el Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverne atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos, respetemos los horarios de visita. Sector de agudos y geriátrico, lunes a viernes, 16 a 17 horas. Sábados, domingos y feriados, de 16 a 17 y 30 horas. Terapia intensiva de 11 a 11 y 30 y de 17 a 17 y 30. Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverne. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas. No uses celular. No circules a contramano. Y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. ¡Gracias! 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 Bueno, quiero en esta oportunidad, aprovechando la proximidad de esta Navidad, para desear a todos los trabajadores y empleados de nuestro hospital, desearles una feliz noche a Noel, una feliz noche buena, una feliz Navidad, para que la pasen en armonía, con paz, con alegría y con felicidad, reunidos con todos sus familiares. Agradeciéndoles y haciendo público nuestro reconocimiento a todos nuestros empleados por la colaboración que siempre nos están dando, tanto empleados como profesionales médicos. Agradeciendo a los miembros de la cooperadora que están siempre del lado nuestro y a la asociación Juntos por la Vida. Y también a la población que siempre, de alguna manera, nos acerca a colaboración en cualquier momento del año. Agradecer a todos, por supuesto, también a los miembros del gabinete, a nuestros directivos municipales, porque siempre están apoyándonos y respaldando nuestra gestión, porque sin eso, sin el debido apoyo, es difícil muchas veces concretizar los objetivos que tiene el hospital. Por eso agradecer a la persona del intendente y de todos los miembros del gabinete este apoyo que siempre nos están dando. Y desearles también, para el año venidero que está próximo, un año lleno de realizaciones en donde se puedan concretizar todos sus proyectos, todos los sueños personales de cada uno de ustedes. Así que, bueno, felicidades para todos, felicidades para nuestros empleados del hospital y felicidades para todos los ciudadanos del Partido de Maipú. Muchas gracias. Las obras de Maipú están en marcha. Se están haciendo tareas de bacheos y reparaciones en diversos puntos de la planta urbana de la ciudad. Nuestras calles están quedando más lindas y transitables. La repavimentación también se está realizando en varios cruces de calles, teniendo en cuenta la importancia de las intersecciones. Estos son puntos neurálgicos en materia de seguridad vial. Además, seguimos haciendo calles nuevas de hormigón, con recursos propios y personal municipal. Maipú está cada día mejor. Ingresá en maipú.gba.gov.ar y conoce todo lo que está en marcha en tu ciudad. ¡VIVAMOS MAIPÚ JUNTOS! El municipio de Maipú, conjuntamente con AMAR, llevan adelante un programa de esterilización de perros y gatos. AMAR es un grupo de gente amante de las mascotas que busca ubicar a perros y gatos abandonados en una familia que los adopte. AMAR no es un refugio. ¿Por qué castrar? Un gato castrado es una mascota afectiva. Una gata castrada siempre está en la casa y no atrae gatos. La castración en los perros previene problemas de salud y comportamiento. Una perra castrada aumenta su expectativa de vida. No tiene celos, no ensucia ni escapa. Solicitar turnos en dirección de bromatología. Madero 383, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Castrar es un acto de amor y cuidado absoluto. ¡VIVAMOS MAIPÚ JUNTOS! El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. ¡VIVIMAIPÚ EN VERDE! Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Hola, buenas tardes. Quería dejarles un mensaje para estas fiestas. Desearles para el 24 que pasen una feliz Navidad, reunidos en familia y que podamos llevar todas las cosas y los proyectos que venimos proyectando para lo que es el año que viene. Desearles un feliz año y que en el 2017 nos encuentres reunidos pensando y soñando por un Maipú mejor. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.